Y el peso mexicano ha seguido recuperándose pese a que el dólar estadounidense se mantiene fuerte frente al resto de las divisas. ¿A qué se debe la apreciación del peso? Nos ayuda a responderlo la doctora Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base. Hola Gabriela, buena tarde. Te pregunto qué hay detrás de la recuperación del peso que ya es de casi 7.4% desde el 19 de enero, el día previo a la toma de posesión de Donald Trump. Así es Víctor, buenas tardes. Como comentas, pues el peso ya borró las pérdidas que tenía de inicio de año. Y esto, bueno, pues en primera instancia es que todo el mundo tenía mucho miedo de cuando Donald Trump entrara a la presidencia que inmediatamente se iniciara la renegociación del Telecán y que se viera una afectación sobre la economía mexicana. Pero lo que estamos viendo de Donald Trump es que pareciera ser el hombre de muchas palabras, pero de cero acción. Esto, bueno, pues en beneficio de México, ¿verdad? Porque se aplazó la renegociación del Telecán. Y, bueno, pues por último, la semana pasada el Banco de México subió su tasa de referencia, lo cual le dio, pues un aire fresco nuevo impulso al peso mexicano, bajando a niveles cercanos a su promedio móvil de 100 días de 20.22 pesos por dólar. Inclusive creemos en Banco Base que si, pues seguimos sin noticias negativas por parte de Donald Trump y en detrimento de México, pues que esto a lo mejor podría llevar al tipo de cambio a niveles cercanos a los 20 pesos por dólar. Como quieren, no descartamos periodos de alta volatilidad porque, bueno, pues Donald Trump va a seguir triteando, seguramente va a seguir hostigando a algunas empresas para que ya no vengan a invertir a México. Y, por otro lado, pues también está el hecho de que la Reserva Federal, pues seguramente volverá a subir sus tasas de referencia este año. Y en este sentido, bueno, pues esta semana, pues que Janet Yellen y algunos miembros de las reservas regionales van a dar conferencias de prensa, que a lo mejor se pudieran generar un poco de movimientos al alza, sobre todo si hablan de que ya está próximo el siguiente incremento de las tasas de la fe. ¿Consideras que la decisión del Banco de México de subir su tasa de referencia la semana pasada ayudará a reducir las posturas especulativas contra el peso? Definitivamente. De hecho, estas posturas en contra del peso se han reducido desde el 20 de enero y esto, bueno, pues obviamente coincide con la disminución del tipo de cambio. Y también el incremento en tasa, pues al incrementar el diferencial de tasa de interés incentiva la entrada de capitales a México y esto, pues, representa una mayor oferta de dólares y, por lo tanto, un menor tipo de cambio. Además, también el tipo de cambio en el largo plazo está determinado por la inflación. Si se tuvieran presiones inflacionarias o si se viera que el Banco de México no está haciendo nada al respecto, el tipo de cambio subiría, pero es al contrario, ¿no? Todos estos incrementos en las tasas, pues, es para poder mantener la inflación dentro del objetivo y esto también ayuda al peso en el largo plazo. La recuperación del peso ha sido importante, pero lo decías al principio, los riesgos para la moneda mexicana y en general para nuestro país no han desaparecido. Estos riesgos que en buena medida, pues, provienen de Estados Unidos, concretamente de la Casa Blanca. Así es, continúan los riesgos. No descartamos que pueda volver a subir a 22 pesos por dólar, sobre todo iniciado ya el proceso de renegociación del TLCAN en mayo, pero por lo pronto vemos que el peso podría bajar hacia los 20 pesos por dólar, mostrar a lo mejor cierta estabilidad y, bueno, ya por ahí de abril, mayo, si se empieza a generar aversión al riesgo, otra vez podría volver a subir. Pero siempre y cuando, bueno, dependiendo cómo vaya la renegociación del TLCAN. Bien, Gabriela Siler, gracias, como siempre. Gracias a ti, Víctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Saludos en Monterrey.